El Centro Comercial Arenales reabrió sus puertas y le da la bienvenida a los fanáticos del anime, manga y videojuegos. Luego de más de 100 días de estar cerrado debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19, este mítico punto de encuentro de fans espera que los otakus regresen a hacer sus compras. Atrás quedaron las canciones de J-pop o K-pop a todo volumen, los eventos de cosplay y los pasadizos con fanáticos reunidos hablando de sus series favoritas. Acompaña a Otaku Press por este breve recorrido por el Centro Comercial Arenales. Si les gusta el anime en manga y videojuegos recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Siguiendo las disposiciones del gobierno, el Centro Comercial Arenales adoptó medidas de bioseguridad para garantizar una visita segura durante esta emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Buenas tardes, mi nombre es Gerber García, Administrador de Centro Comercial Arenales. Como ustedes pueden observar, los protocolos están de acuerdo a la ley. La gente ingresa, mide la temperatura, le echan el alcohol, el gel y asimismo en todas las tiendas que tienen el protocolo correspondiente, tienen su pedido de la entrada, igualmente con los protocolos de ley. Pueden vender asunto comercial todos 100% seguro. Igual los servicios higiénicos, metro, todas las tiendas tienen el protocolo que corresponde por ley. El horario previsional es de 11 de la mañana a 8 de la noche. Por ahora estamos atendiendo en ese horario. Igualmente el aforo es 3.600 personas, pero por ahora estamos atendiendo a 1.800 personas, que es el 50% de acuerdo de ley. El ingreso por la puerta principal de Arenales, tenemos un conteómetro digital que es implementado gracias a la Junta Directiva de la Administración, en la cual cuando ingresan va contando la gente y las salidas por la calle que andamos. Cuando la gente va saliendo, va arrastrando el ingreso. Por lo tanto, tenemos al día el protocolo y el aforo correspondiente. La buena noticia es que si buscas productos de anime, cómics, manga, videojuegos, tecnología o si eres fanático de la cultura asiática en general, podrás encontrar tus tiendas favoritas en esta galería comercial. Cada local habilitó medidas de seguridad para el ingreso de los visitantes. Algunos locales más pequeños no permiten el ingreso de los compradores y los atienden desde el ingreso. En otros casos, hay locales que solo recibe visitantes previa cita por teléfono o redes sociales. La mala noticia es que al menos una veintena de locales no logró sobrevivir a la cuarentena y tuvo que abandonar el centro comercial. Si bien tenemos decenas de locales disponibles sobre anime y manga, también hay varios cerrados permanentemente o que aún no definen su futuro. Los LAN Center y centros de videojuegos fueron uno de los negocios más afectados y aún no han podido reabrir debido a que deben seguir otras observaciones para respetar la distancia mínima recomendada dentro de sus locales. Este es el momento de los fanáticos para apoyar sus tiendas favoritas y aprovechar las ofertas disponibles. Gente, muy buenas y bienvenidos acá a la tienda Xerox. Estamos presenciando ahorita en estos momentos todos los nuevos protocolos que estamos dando en esta tienda. Primero, obviamente cuando las personas quieren ingresar en esta área, obviamente tenemos el kit para que puedan desinfectar sus pies y puedan tener gel solamente apretando el botón de acá. Apretamos acá y automáticamente tienen gel para que se puedan limpiar las manos y aparte también se pueden secar los pies. Como saben, nosotros tenemos un protocolo de que las personas tienen que estar un metro y medio de distancia para que puedan estar investigando y máximo de personas que puede estar dentro de este local son cinco. Ahora, con el tema del relanzamiento del Centro Comercial Aerales, para que ingresen las personas, aproximadamente estamos dando de ofertas en este Centro Comercial Funko Pops desde 30 soles solamente en efectivo en toda esta área de abajo. Tenemos también en la parte de arriba desde los Pops de la Hora de la Aventura hasta lo que es de Kindle Hearts a 35 soles. Ahora, billeteras en esta área, tenemos desde 30 hasta 45 o 50 soles, dependiendo también como les digo, ¿no? Modelo, el material, tenemos también tapabocas de, obviamente para que estés muy fashion, tenemos de Wonder Woman, tenemos completamente negro, tenemos obviamente de Iron Man, tenemos también así un montón de productos, obviamente en un buen precio. Obviamente, si tú eres de las personas que les gusta, digamos, tener el soporte en los brazos o en la muñeca, también estamos viniendo mousepads aproximadamente de 50 soles. Buen material, muy resistente, muy resistente y bueno, me imagino que las personas van a estar encantadas de venir directamente a la tienda para comprar estos productos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo y estoy encargado aquí de Atención al Cliente. Nos tomamos la seguridad bastante en serio. La distancia prudente es aproximadamente entre 1, 1 metro y medio y 2 metros. Así que cada persona debe de estar por separado y manteniendo su distancia social. Estamos prefiriendo más los pagos en caso de tarjetas en pagos sin contacto. Usted acerca su tarjeta al POS e instantáneamente hace el pago. De otra manera, también puede realizar por medio de depósitos y también por enlace de pago vía Pagolink. Tenemos en cuanto a las ofertas, especialmente en lo que son Funko Pop. En lo que son Funko Pop tenemos desde 9 soles, 19 soles y 29 soles en lo que son esta sección de Funko Pop. Lo que también se lleva bastante las personas, lo que son las cartas Pokémon. En cuanto a las cartas Pokémon, también las tenemos en liquidación. Las tenemos desde 15 soles en cuanto a las barajas de Pokémon. Tenemos también de 10 y 15 soles en cuanto a los paquetes de sobres. Además, si alguna vez quisiste que tu negocio se ubique en el centro comercial Arenales y debido a la gran demanda nunca pudiste cumplir tus sueños, esta también podría ser una nueva oportunidad para renovar los espacios disponibles por aquí y de esta forma beneficiar a los fans. En la pantalla gigante ubicada en este local podrán leer recomendaciones de la OMS para prevenir contagio de COVID-19 y mientras recorren el centro comercial, seguirá proyectándose conciertos, aunque la música no estará disponible siguiendo las disposiciones de las autoridades. Luego de una primera semana de reapertura, la asistencia mejora poco a poco y podemos confiar que es seguro visitar el centro comercial Arenales. Si les gustó este video no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita.